Una de las formas en que llama la Iglesia al cielo es la bienaventuranza eterna. La palabra bienaventurado significa felices, dichosos. Y es verdad, yo personalmente, perdonad porque es verdad que me cuesta hoy celebrar una fiesta, ¿no? Pues bueno, por lo que he estado hablando, viendo, escuchando e intentando hacer durante todo el día, pues la pena está en el corazón, ¿no? Pues supongo que los que estáis viendo noticias y vídeos o conocéis gente o tenéis cerca, pues es difícil, ¿no? Y como decíamos ayer, los que estabais en misa, no solo no por esta situación, sino que también cada uno, pues llevamos los combates, las luchas, las dificultades, los pecados, las heridas, las caídas, los tropiezos, los sufrimientos, las cruces, las enfermedades, los fracasos y tantas cosas que nos hacen no vernos bienaventurados. Tantas dificultades que hacen que muchas veces no podamos ver incluso el amor de Dios en nuestra vida. O que nuestro corazón no pueda, como decía hoy Jesús, alegraos y regocijaos. Que no podamos experimentar esto. Pero mirad, la alegría que el Señor nos quiere regalar en esta tarde y en esta fiesta, no es una alegría meramente emocional. Me parece precioso porque hoy que celebramos a todos los santos, a aquellos que ya están en el cielo, que han llegado a la meta, que están alabando al Señor, que están esperándonos, que están intercediendo por nosotros, que están viviendo esta bienaventuranza, esta felicidad eterna, donde no hay luto, ni pena, ni llanto, ni dolor, la Iglesia, entre las lecturas, nos pone este Evangelio. Y me parece precioso este Evangelio porque conecta lo que ahora vivimos con lo que viviremos en el cielo. Porque nos muestra que el cielo y la tierra no están desconectados, no son realidades separadas, no son dos cosas que no tienen nada que ver, sino que son dos cosas que están muy unidas, y más todavía, en la vida del cristiano. Y es verdad que muchas veces vivimos con tantas cosas que nos distraemos, que nos despistamos, que perdemos el horizonte, que no sabemos qué narices hacemos aquí, que damos importancia a veces también a muchas cosas que realmente no la tienen, que vivimos nuestra fe un poco así, no sé, como una capa de barniz en nuestra vida, un poco, sí, soy cristiano, tal. Pero que lo que el Señor nos llama es algo mucho más grande, y que nos llama a vivirlo en la realidad concreta en la que cada uno de nosotros estamos. Bienaventurados los pobres en el Espíritu. El Señor nos llama a poder vivir todo esto. Hay algunas cosas que aparecen en las bienaventuranzas, que son cosas que uno hace, o elige o vive, otras que recibe y que no ha elegido, y otras que puede elegir vivir. ¿Qué significa ser pobre en el Espíritu? Pues mira, si en algún momento de tu vida o ahora mismo te sientes limitado, te sientes incapaz, te sientes que no sabes amar, te sientes que intentas hacer las cosas bien y cada una que haces bien te salen dos mal, te sientes que se te pide y se te exige más de lo que llegas a poder hacer. Si sientes que no puedes solo, pues por ahí empieza la pobreza en el Espíritu. Pero no eres bienaventurado por eso, sino sin esta pobreza levantas tu mirada al cielo. Sin esta pobreza, sin esta limitación, acoges la gracia de Dios. Y entonces te das cuenta que eres una vasija de barro, pero que llevas un tesoro inmenso, infinito. Por eso dice, bienaventurados los pobres en el Espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es solo una realidad futura, dice Jesús, el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios está, dice Jesús, incluso dentro de vosotros. ¿Qué significa que Dios reina en tu vida? Pues dice San Pablo, creo que es, o una carta del Nuevo Testamento, el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Bienaventurado tú si te sientes pobre, porque vas a poder vivir una alegría que solo los pobres pueden vivir. Y es la de saber que no pueden solos, pero que todo lo pueden aquel que les da la fuerza. Bienaventurados los mansos, dice el Señor. Nosotros, muchas veces, nuestra sociedad va pareciéndose un poco más a una jungla, donde tienes que comer para que no te coman, donde tienes que pisar para que no te pisen, donde antes de que lleguen ya tienes que demostrar, tienes que sacar pecho como los pavos para que nadie te plante cara. Y el Señor dice, no, bienaventurados los mansos. Aquellos, dice Jesús, que el profeta Isaías, que el siervo de Yahvé no voceará ni gritará por las calles. Aquellos que pasan desapercibidos. Aquellos que no devuelven mal por mal ni insulto por insulto. Aquellos que responden al mal y lo vencen a fuerza de bien. Como Cristo, bienaventurados los mansos, pídele al Señor que te conceda, porque entonces podrás descargarte de esa mochila, de esa roca pesada de la soberbia, que te impide descansar. Que te impide descansar, que te impide reconocerte un hijo amado de Dios en brazos de su Padre. Por eso son bienaventurados los mansos, porque saben que la guerra no la tienen que librar ellos, que hay otro que la ha librado ya. Y pueden hacer lo que tienen que hacer, pero con tranquilidad, con serenidad, sabiendo que su vida está en manos de Dios, incluso en las circunstancias más adversas. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, sí. Estamos viendo en estos días muchos llantos, y mucho llanto contenido también, por muchas circunstancias. Pero en estos días es como que se nos pone más evidente delante de nuestros ojos. Y se despierta más la compasión en nuestro corazón. ¿Por qué bienaventurados los que lloran? Porque no son olvidados. Porque no hay ni una sola lágrima de los ojos de un hijo de Dios que caiga en el vacío. Hay un salmo precioso que dice «Recoge mis lágrimas en tu odre». No sé si habéis visto la película de la cabaña. Aunque tiene algunas inexactitudes teológicas, quien la haya visto, pues le sonará. Hay un momento que el protagonista por fin llora. Y el personaje que representa al Espíritu Santo coge un frasco y le recoge la lágrima. Dice, es que colecciono las lágrimas de los hijos de papá. No hay ni una lágrima que haya caído en el vacío. El Señor conoce el dolor de cada uno de sus hijos. Él conoce tu corazón más que tú mismo. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados, porque no van a quedar sin respuestas. No hay un solo grito del hombre que quede sin respuesta. Porque sabemos que el padecer en este mundo, por largo que sea, es breve. Dice el Señor, tras un breve padecer, el Señor os afianzará, os restablecerá, os robustecerá. Que esto va a pasar. Sea la que sea la circunstancia en la que estés, ten por seguro que tiene fecha de caducidad, tiene obsolescencia programada. Va a pasar. Va a pasar. La cruz no es el punto y final del Evangelio. El punto y final del Evangelio es la resurrección, la vida. Por eso, en la resurrección, le harán esta pregunta a María Magdalena. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Es decir, aquellos que cargan sobre sí mismos las consecuencias de los pecados de los otros. Aquellos que sufren las injusticias que cometen los demás. Aquellos que sufren injustamente. Porque quedarán saciados. Porque habrá un día que todos nos presentaremos delante de Dios y daremos cuenta de nuestras obras. Y el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia, dice la Escritura. Pero para el que ha vivido en la misericordia de Dios, dice que la misericordia se reirá del juicio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Bienaventurados aquellos que no han recibido la justicia de los hombres, que siempre tienen un punto de injusta. O muchos puntos de injusta. Porque ellos serán saciados. Si estás viviendo esta situación, bienaventurados los misericordiosos. Porque alcanzarán misericordia. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si no perdonáis las ofensas, dice el Señor, tampoco vuestro Padre os perdonará. Bienaventurados los limpios de corazón. Los que viven sin doblez. Los que no van buscando lo que hay detrás. Los que no viven de la mentira, del uso del otro. Porque podrán ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Como escuchábamos este domingo pasado en el Evangelio. Señor, que vea. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Porque dirán de ellos, de tal palo, tal astilla. Porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la cojusticia. Y vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnen de cualquier modo por mi causa. Entonces a lo mejor has escuchado y si has conseguido escuchar el Evangelio y un poquito de la homilía, estás contando y dices dos de siete. O de nueve, no sé. Son nueve, ¿no? Dices, mira, suspendo. No me salen las cuentas. Venimos a celebrar la fiesta de todos los santos y lo que me voy es dándome cuenta de que estoy peor de lo que pensaba. No solo porque esté mal, sino porque además no pongo mi vida en manos de Dios. Porque a lo mejor estoy viviendo ensimismado, egocéntricamente, egoístamente. Pues es que mirad, las bienaventuranzas, ¿sabéis de quién están hablando? Están hablando de este hombre, el hombre Dios. El que hace que tú puedas ser santo. El que te ha abierto las puertas del cielo de una nueva forma de ser hombre, de ser humano, de una nueva forma de vivir, de una nueva forma de existir. Que es la experiencia de que Dios es Padre, de que te ha creado, de que te dice, tú eres mi Hijo amado, de que te conoce, de que te cuida, de que te sostiene, de que te acompaña, de que tiene una historia preciosa de amor que quiere hacer contigo y que tiene su meta en el cielo para vivir toda la eternidad con Él. Y esta es la obra que Dios quiere hacer contigo si tú le dejas. Por eso hoy es un día de fiesta, porque el Señor viene a recordarte esta preciosidad que quiere hacer contigo. Y viene a decirte, aunque tienes los pies en la tierra, aunque estás viviendo todavía en las luchas, dificultades y tribulaciones de este mundo, tu meta está en otro lugar. Perteneces a otro lugar, a otra forma de vivir que puedes empezar ya a gustar mientras caminas y perguinas en esta tierra. Por eso, en el libro del Apocalipsis que hemos escuchado, se pregunta a San Juan ¿quiénes son estos que cantan? ¿Quiénes son estos que glorifican a Dios, que van vestidos con vestiduras blancas? ¿Veis que la Iglesia no se inventa las cosas ni las hace porque sí? Todo tiene un sentido. ¿Quiénes son estos que vienen con vestiduras blancas y de dónde han venido? Y dice algo precioso. Primero, estos son los que vienen de la gran tribulación. Mira, la Iglesia en el camino de la santidad no te promete un camino de rosas. Cuando te anuncia Jesucristo no te dice ven que vas a dejar de sufrir. No, no te dice el camino es este y la meta es el cielo. Y si te promete lo contrario te está engañando. Es un falseamiento del cristianismo. Claro que con él todo es más fácil porque la cruz la vas a vivir igual creas o no creas. La enfermedad la vas a vivir igual tengas fe o no tengas fe. La muerte la vas a vivir igual tengas fe o no tengas fe. Lo que pasa es que lo podrás vivir con un sentido, con una dirección, con una meta, con un lugar donde vas a llegar. Y entonces, dice, son los que vienen de la gran tribulación. El Señor sabe, cada uno estamos librando una batalla inmensa. en nuestro interior, en nuestra familia, a veces en nuestros pensamientos, a veces en nuestro cuerpo, a veces con un vicio, con una adicción, a veces con algo que no conseguimos resolver, a veces con el miedo, a veces con la misma fe, que no sé ni cómo colocarme, a veces en el matrimonio, a veces con los hijos, a veces con los padres. Cada uno de nosotros viene de la gran tribulación. Pero dice, fijaros la expresión, es que no sé si os habéis dado cuenta, dice, han lavado y blanqueado sus túnicas, sus vestiduras, perdón, en la sangre del cordero. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Habéis intentado quitar alguna vez una mancha de sangre? Complicado, ¿eh? Harto difícil. Pues dice que hay una sangre que lava y blanquea. Este cordero, este cordero que, dentro de unos minutos, tomaré en mis manos, pondré frente a vuestros ojos y diré, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, que significa lo mismo que, bienaventurados, los invitados a la cena del Señor. Este cordero ha derramado una sangre que lava y que purifica, y que tú recibes en la Eucaristía, y que ha recibido en el bautismo, y que recibes en cada confesión. Tú puedes ser limpiado, tú puedes ser sanado, tú puedes comenzar de nuevo, tú hoy puedes comenzar a vivir como un santo, como una santa. No hace falta que te pongan peana, ni nubes, ni angelitos por debajo, ni plata, ni oro, ni nada. ¿Eh? Papa Francisco, en la exhortación apostólica que hizo sobre la santidad, gaudete, te exultate, alegraos y regocijaos, hablaba de los santos de la puerta de al lado. Hablaba de la santidad en el lugar donde Dios nos ha puesto a cada uno, viviendo con Dios, viviendo, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Tan sencillo si nos dejamos amar por él. Tan sencillo si nos dejamos transformar por él. Tan sencillo si ponemos nuestra vida en sus manos. Y va a decir tan difícil, no, imposible si queremos hacerlo por nuestras fuerzas. Si el cristianismo para nosotros es una filosofía, una teoría, una moral, un código de comportamiento, pues mira, chico, puede parecer muy bonito en la teoría, pero en la realidad es una mierda. Porque no puedes. No puedes. Pero si el cristianismo es algo más, si el cristianismo es Dios viviendo dentro de ti, transformando toda tu vida, su imagen y semejanza, entonces todo cambia. Y no solo cambias tú, cambia tu entorno. Y no solo cambias tú, cambia la humanidad entera. Y entonces la iglesia aparece como un signo de consuelo y de esperanza en medio de este mundo que se apaga y se muere por la falta de Cristo. Os pillamos al Señor en esta tarde. Señor, danos un tortazo, despiértanos, sacúdenos, agítanos, quitanos la anestesia, haznos descubrir la grandeza de aquello a lo que nos llama, a lo que nos llama, Señor, que no nos despistemos. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. que no nos despistemos. Gracias. Gracias.